¿Cuántos niños más tienen que morir para que intervengan los derechos humanos y la justicia? No, 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 ya no sé, si lo conozco a Leonardo, lo conozco a toda la gente, lamentablemente siempre se ha recibido en Nación, no acá, acá jamás me recibió la Corte de Justicia, sin embargo allá me recibió el Ministro de Justicia el año pasado, entonces quiero denunciar que esta es la realidad exacta, esta es la realidad que se tiene que ocupar, Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, porque para la foto, palabra en palabra no sirve de nada, queremos no más chicos muertos y queremos que se resuelvan los casos de impunidad que hay en Salta, así que con todo respeto le pido a usted que es de la Nación, porque aquí en Salta caen sacos rotos, solo sirven para la foto, así que le agradezco, muchas gracias. 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 Gracias.